Piñe es un festival, música junto al mar ¡Darlas! 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 ¡Déjenme! Si estoy llorando Si aún con solo estoy buscando Quiero estar Solo con mi dolor ¡Darlas! 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 Darlas! ¡Déljenme! Si estoy llorando Si un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que sola estoy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima dando paz Pues el llanto lece bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor te sacó Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación Si es que no habrá ya mi corazón La felicidad que ya perdí Ya he llegado en este mar de llanto Me sentiré que no te enguísse tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que a solas voy sacando La nostalgia que abrió la vida en mi No me pidan No me pidan ni una explicación Si es que a solas voy sacando Si es que no habrá ya mi corazón Si es que no hay ya mi corazón La felicidad que ya perdí Ya he negado en este mar de llanto Ya he negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Quizás me olvidaré de ti Quizás me olvidaré de ti ¡Gracias!